Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro que me queme Diga si es que estoy cerca Cuando quédate una vez decirte adiós Pero no My heart beating Bomba, bomba Diga, diga, dada Bomba, bomba La verdad My heart beating Bomba, bomba Diga, diga, dada Bomba, bomba Sigo buscando Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro Rastro que me queme Diga si es que estoy cerca Cuando quédate una vez decirte adiós Baila, bomba Buscarte Diga, diga, dada Bomba, bomba Squire sup A buena porque me queme ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡I did it! ¡I'm tired so I'm heading back to station to visit Gracias por ver el video. Have a good weekend. Ciao.